Y dices, ¿quiénes más iglesias? ¡Viene más pentecostés! ¡Viene más avivamiento! ¡Viene más pentecostés! ¡Viene más! ¡Gloria a Dios! La verdad que cuando nosotros, cuando ese himno salió, esa palabra tan pequeña, viene más, la cogimos en serio. Y así mismo el Espíritu Santo la impregnó en cada uno de los servidores, en nuestra renovación carismática católica. Y es aquí la prueba de que el Espíritu Santo se creyó, y nosotros también, de que viene más. Así que la gloria es de Dios. ¡Amén! ¡Amén! Así es, así es. Palabra tan pequeña, pero que ha dejado cosas grandes. No, y lo importante es que viene más. Señores, más es lo que viene porque nosotros estamos de fiesta. Los católicos estamos de fiesta porque se aproxima una, vamos a decir, una fiesta muy especial. Pentecostés. Nosotros estamos, yo tengo aquí un poquito de frío, y me dice Selina, Selina me dice, no te preocupes, Damián, que vamos a pedir Espíritu Santo para que se te quite ese frío. De verdad que sí, que lo necesitamos. Los cristianos necesitamos que se nos quite ese frío, y para ello necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro que sí, claro que sí, Damián, un nuevo avivamiento. Eso es lo que se espera este domingo, y aquí estamos afilando todos los cañones para ese gran día. Ese gran día está cerquita, y aquí tenemos muchos invitados. Por aquí tenemos a nuestro hermano Enrique también, que va a estar acompañando. Tenemos a Luis Espinal también. Espinal, coordinador nacional, sí. Y tenemos también unos cuantos de los hermanos, una comisión del equipo arquidiocesano. Y también tenemos los directores, algunos directores, coordinadores de las diferentes zonas. De verdad que hermosísimo, ya preparándonos, y es para que ustedes estén atentos, preparaditos desde ya, porque estamos calentando los motores, así como se ha calentado muchas de las zonas, es una fiesta hermosísima, algo diferente también, que se van a hacer de manera simultánea en diferentes lugares. Espero nuestra casa, nuestra renovación, sobre todo para las personas del distrito y las diferentes zonas. Desde ya felicitar a los hermanos, como bien decía, de tanto algunas zonas que están aquí, las personas que están detrás de cámara, aquellos, por cierto, le toca a mi parroquia hoy, María Auxiliadora. Ahora, nosotros no hablamos sin oración. A esas personas que están detrás de cámara, intercediendo a la parroquia María Auxiliadora, muchísimas gracias a esos hermanos que cada semana vienen a orar. Así que, muchas expectativas, atención a todas las zonas que ya nos hacen los comentarios, atención para que sepan dónde va a ser nuestra fiesta y cada una, qué es lo que trae la renovación, porque nosotros seguimos con muchas cosas buenas. Así es, Ruso, yo vi una programación, vi la programación que tenemos para el domingo, exquisita realmente. ¿A partir de qué hora nosotros arrancamos y más o menos qué es lo que vamos a ver allí? Bueno, nosotros vamos a arrancar a las 8.30 de la mañana, comenzar a gozarnos. ¿Qué vamos a ver más o menos? Vamos a ver actuando ahí en tarima a la tribu de Dios. Bien. Vamos a ver también a Enrique Félix, vamos a ver también cantando. Y vamos también, creo que vamos a tener una sorpresa ahí también, pero más adelante lo vamos a decir. Y también está aquí acompañándonos Enrique Félix, si no lo sabían. Así que díganselo a los vecinos, pongan el 41, Enrique Félix, el que canta ahí, alcen las manos todos. Y también que canta, viene más. A parte de nuestro coordinador nacional, también está el vice coordinador, también Eddie Marte. De verdad que un abrazo para él y todas las personas hermosas que han decidido estar aquí en los estudios para ir calentando y promoviendo ya esta gran fiesta de Pentecostés. No solamente es la renovación, es la iglesia. Como así mismo fue Sabia en algún día de decir de que hacía parte ese movimiento, de que ese Espíritu Santo que estaba en la iglesia se avivara. Así nosotros queremos que ustedes desde ya en casita se preparan, se sacuden como carismáticos que somos y se pongan porque hoy vamos a fiestar. Y desde ya, no solamente el domingo, también estamos aquí gozando con Enrique Félix. Desde aquí comenzó Pentecostés. Y vamos a llamar al Espíritu Santo, pero para ello vamos a pedirle a Enrique Félix, sin más espera, a pedirle a Enrique Félix que nos acompañe, a pedir ese Espíritu Santo a orar que se derrame en nosotros, en casa y aquí también en el canal. Asimismo, nosotros tenemos esa peculiaridad, tenemos esa gracia de lo alto, ese Espíritu Santo renovador, pero sobre todo ese Espíritu Santo que cada semana, que en cada programa, ustedes que han sido testigos, el Espíritu Santo obra desde el inicio del programa hasta el final. Por eso nosotros desde ya queremos que ustedes se pongan en sintonía, se desconecten de todo y se conecten aquí con nosotros, tanto los que están en el estudio como los que están en casa, para que hoy vivan una gracia especial. El Espíritu Santo tenemos que pedirlo en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, a cada hora y a cada instante, para que esa fuerza de lo alto venga y se haga presente, se haga presente en nuestra iglesia y se haga presente en nuestra casa. Vamos rumbo a una gran fiesta, es ahí le dejaré ese Espíritu Santo, ese paráclito de vida, para que descienden ustedes y hagan grandes cosas, y grandes cosas vamos a seguir haciendo como iglesia. Por eso hoy levántate y únete con nosotros a celebrar en el nombre de Jesús esa gran fiesta que vamos a celebrar todos, como carismático, como iglesia, no importando cada uno de los movimientos de la iglesia, somos todo uno como dice la palabra, y queremos que como solo una iglesia, tú te unas en este momento y pidamos ese Espíritu Santo renovador, ese Espíritu Santo que vivifica, que levanta, que hace grandes cosas, en el nombre de Jesús ahora recibe el Espíritu Santo para que te levantes, y si tú todavía no has resucitado, resucite ahora y recibas el Espíritu Santo. Por eso bienvenido seas, Espíritu Santo, a esta hora. Bienvenido y alabado sea como el Padre es alabado, como es el Hijo y el Espíritu Santo. Bienvenido a esta hora, paráclito de vida. Como en aquel día de Pentecostés, fluye Espíritu Santo ahora en los corazones de todos y cada uno de aquellos que en este momento están en sintonía con este programa. Inunda con tu amor sus respectivos hogares y quédate. Sopla fuerte, sopla fuerte, sopla sobre mí, Espíritu de Dios, llena este lugar, sopla fuerte. Miren, venen, 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 venen y quédate. Tócame, límpiame, sáname y quédate, tócame, límpiame, sáname. Con las manos levantadas hacia el cielo, te doy mi consentimiento Espíritu de Dios para que obres en mi vida con poder. Lléname, ilumíname, renuévame, transfórmame, dame un corazón conforme al de Cristo, santifícame. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios, déjame sentir tu fuego abrazador. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios, déjame sentir tu fuego abrazador. Ven, 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 ven. Ven y quémame, purifícame, libérame con la fuerza de tu amor. Y quémame, purifícame, libérame con la fuerza de tu amor. Ven, 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 ven y quédate. Alabanza